Marina, ya, ya, mira, vamos a hacer un embossi aquí, eh, mira, tata-san, 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 un embossi, oh, mira, este ahí aquí, cuchillo, que tenía ahí la cocina, sal, 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 oh, que pedazo de embossi que yo, mira, mira, vamos allá, mira, pedazo de ratón, ratón inalámbrico gaming, cartón de lo bueno, esto, vamos a ponerlo, mira, espondrilla de la buena, vamos a ponerlo, mira, esto para acá, esto para allá, mira, esto para donde se saca, por aquí no, va a ponerlo, esto para aquí, esto para acá, va a ponerlo, ¿esto que es?, esto como una te milla, mira, se escucha, se escucha, no va de palaga, es no va de pala se escucha, mira, ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Telita, telita para esto! ¡Tómale! ¡Y ahora el ratón! ¡Mira qué ratón! ¡Mira qué ratón! ¡Como tengo que devolverlo! ¡Mira qué ratón! ¡Tómale, tómale! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, cablecito! ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Qué ergonomía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué calidad! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué suavidad! ¡Bueno, señores! ¡Pues esto ha sido un unboxing! ¡Esto ha sido un unboxing, señores! ¡Hasta luego! ¡Mua! ¡Shuf! ¡Mua! ¡Shuf! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!